La idea de nuestra institución es obviamente acompañar ese crecimiento. De hecho, en las universidades que se han abierto en el interior provincial, contamos con gran cantidad de gente que estudia nuestra actividad de martillero y corredor público. La idea de la institución es justamente acompañar ese crecimiento a través de cursos de capacitación y presencia en todo el interior provincial. La idea es de siempre acompañar a nuestros colegiados defendiendo la actividad profesional de cada uno de ellos, tanto en el rubro del corretaje inmobiliario, el corretaje público, como en la actividad de todos los martilleros, ya sea los judiciales, los martilleros de Hacienda, el martillero público. Marcando presencia en todo el interior, es un colegio que tiene más de 5.000 colegiados en toda la provincia, con todos inmuebles propios, delegaciones en todas las cabeceras de departamento, en las circunscripciones judiciales, subdelegaciones, un colegio grande, fuerte y en franco crecimiento. Nosotros lo que tratamos es justamente de jerarquizar nuestra profesión a través de todos los cursos de capacitación y cursos de posgrado que se van dictando en las distintas delegaciones. Hoy el colegio está presente en todo el interior, dando cursos de capacitación a todos los colegiados que quieran asistir a ellos.